qué pasa keybrons tercera ronda tercera ronda del torneo gelatina royal contra royal con queso bueno tenemos tenemos partida de buy mods que bueno pertenece a royal con queso contra inshonex que pertenece a gelatina royal y tenemos también al grandísimo jd por aquí verdad que sí de momento si dios por aquí un día más estamos bueno pues vamos a darle jd caña a ver cómo bueno como amanece aquí la tercera ronda a ver si seguimos en empate como uno de los planes pues llega el momento que coge una buena partida no sabemos que bueno de momento todas las partidas se han ganado por una corona 0 a ver si alguno de ellos promete un 2-0 incluso un 3-0 y es cuando ya pues es muy difícil que lo remontar de momento se está viendo todo súper igualado pero un 3-0 por ejemplo supondría ya pues pues tres partidas que tiene que ganar otro por 1-0 para poder empatarla no si o pegar un pelotazo de estos de 3-0 también claro es complicado esta modalidad puede bueno puede suponer claro depende lo que pase puede suponer bueno vemos que que ya está insomnex sí y son de los bárbaros y ojo es bárbaro montapuerco va en mosca defendido con magos muy buen zap porque ha conseguido que de dos golpes y el bolazo de fuego que bolazo más bueno porque primer golpe que ha dado el montapuerco llegando después de parar a la artela segundo golpe que le ha dado justo después de zapearle todo eso y tercer golpe que ha dado gracias al bolazo de fuego y que se ha quitado de más todos los bárbaros todos los al mago al mago el mago de bainos bainos que bueno ahora comienza su ataque insomnex que defiende con bárbaros y muy buena congelación lo pasa que claro de insomnex le tira esos duendecillos y pues bueno el montapuerco sí que ha hecho daño 1400 y bueno tiene un poco más delicioso insomnex que ahora vemos cómo está preparando también su montapuerco al final sí que lo tira tira princesa detrás y bainos que tira el tesla para parar todo eso no bolazo de fuego que se va a quitar el tesla y ojo que tiene montapuerco tiene bárbaro y una princesa dando por detrás bárbaro defensivo de bainos a veo de insomnex para que de otro golpe más princesa que yo creo que va a seguir dándole a la torre sí torre a 115 y le tira la primera torre 1-0 para insomnex ahora son los bárbaros de bainos muy bien distraído por insomnex con esos duendecillos que además como golpes más rápido que los bárbaros el sobrevivido todos que tiene más velocidad es de las que tiene más velocidad ataque y entonces sabemos que si dos unidades se encuentran y no tiene más velocidad ataque pues mata a la otra no si no puede matar de un golpe claro sabemos que bueno inicia esta muerte subida por la izquierda con mago ahora sí que insomnex le tira le tira el pirros con montapuerco duendecillo para defender eso bárbaros ahora mismo de insomnex muy bien ahora bainos porque tiene al montapuerco golpeando la torre mira que congelación muy buena congelación torre 55 y la tira la tira la tira 1-1 que coloca bainos con esa congelación igual que hablamos en partidas anteriores no como sani tenía un mazo que el problema que tenía era que no tenía defensa si vemos como esta vez insomnex tiene los extractores pero no lo está usando nunca de modo defensivo no lo está colocando siempre de modo ofensivo y creo que es un problema un poco el problema que está teniendo no que en el montapuerco de bainos se le va directo a torre tira esa congelación además que aunque sabemos que la congelación la nerfea muy buena flecha de bainos además golpea la torre pero que pasa ahora el mago que va a morir y ojo que viene ahora mismo tiene otro mago tienen ahora mismo esos esbirros matan al mago y bueno princesa que se coloca ahora mismo dando la torre duendecillos para intentar matarla así que se la quitan de en medio ahora viene otra es bárbaro bárbaro de bainos para defender a los bárbaros supongo que colocará artela para distraer al montapuerco muy buen tanqueado ese montapuerco con los duendecillos montapuerco que sigue llegando bolazo de fuego que le deja la torre a 900 primer golpe del montapuerco a 600 y bueno insomnex que será gracias a si será yo creo gracias a ese tractor del icir que le está dando ese extra y se está viendo arriba ahora vuelve a tirar un montapuerco insomnex da un golpe y bueno la torre está atreciente que tenga cuidado porque la salpicadura 28 volando de fuego y le tira a la torre 2-1 que pone insomnex en la primera partida entre ellos y que adelanta gelatina royal en el marcado sí sí porque desde luego bueno es la primera vez en todo el torneo que gelatina se pone por delante ahora mismo serían 4-3 las coronas y bueno ojo es muy muy bien jugado por ambos pero bueno me ha gustado mucho porque cada uno usa una estrategia totalmente distinta no bainos se ha visto como ese tractor del icir lo tenía colocado detrás y sabía que el montapuerco iba a llegarle y que como no tenía nada para pararlo pues podía usar muy bien ese hielo aunque esté aunque tener feado sabemos que el hielo ha bajado un segundo ahora mismo el tiempo que tenía de congelación pero aún así al no tener nada delante pues directamente lo gasta con las tropas con la que le defiende casi siempre eran bárbaros y muy bien usado sobre todo esa jugada en la que ha conseguido colocar un mago detrás ha congelado y mientras el montapuerco golpeaba la torre de los bárbaros congelados y además el mago los iba matando no después insomne yo creo que le ha venido muy bien en el tiempo extra a esos extractores del icir que ya de por sí el elixir por dos le daban ese extra que siempre te dan de creo que son dos no cuando termina el ciclo del extractor tienen más dos del icir extra al que tenías al inicio y muy bien jugada por los dos me ha gustado mucho la partida vamos al lío y bueno como podemos ver pues ahora con esta modalidad de torneo pues puede suceder de todo puede colocarse por ejemplo si va y mod pues eso hace dos coronas a cero pues ya me daría la vuelta al marcador directamente como no suman partidas sino que se suman coronas pues pues podría podría ser a ver vamos a ver qué es lo que pasa jb pues pues sí esta vez pues han empezado los dos fuertes no ha empezado insomne intentando ver si vaimo no tenía el terla meterle el montapuerco para que fuera torre vaimo sí que tenía el terla y lo que ha hecho ha sido pues colocarle el terla insomne yo creo que ha tirado esa bola de fuego intentando dañar la torre y matar al terla pero sí que ha matado al terla pero no ha dañado a la torre y aprovechando que ahora no tiene ninguna bola de fuego se va al ataque el problema es que es muy buen zapeo porque ha matado a los duendes y ha zapeado a los bárbaros y han aprovechado para que su para que sobre todo su su bárbaro mataran al mago y en el momento pues ya pues ya ha cogido la ventaja baimo lo que ha hecho ha sido ha tirado un montapuercos para salir a la contra pero el problema es que lo ha parado con esbirro y que la flecha de baimo no las ha tirado bien si han cogido la mitad y los otros han llegado y empiezan a hacerle daño a la torre insomne vemos que tiene al montapuerco ya cargado no sabemos si empezará con él o colocará el trastorno yo creo que pero a tenerlos 10 justo claro coloca ese recolector y empieza pues claro a sumar el exil baimo que no se lo piensa vuelve a colocar ese terla y bueno vemos como insomne tiene que seleccionar a la princesa supongo que empezará con ella desde atrás y bueno ahora mismo está 10 y así que vemos como la suelta y baimo que inicia detrás con él con el mago no sabemos si insomne lo que está pensando en meterle pues puede meter esa bola de fuego bárbaro esbirro con la bola de fuego y la princesa que justo da el flechazo y lo mata no muy bien porque justo empieza y dispara la torre vamos que defiende con duendecillo insomne estira a los bárbaros pero detrás y ahora tiras bárbaros con montapuercos bárbaro de baimo para defender el terla que todavía estaba vivo pero lo mata con el zap y el montapuerco que si da el primer golpe y bueno la verdad que de momento muy bien jugado por insomne con el zap con el zap lo que consigues como mínimo dar un golpe sí sí por lo menos un golpe ahora sí que vemos como igual que antes pues baimo no se lo piensa llega el team muestra y empieza a tirar esas congelaciones una congelación que bueno la torre la tenía prácticamente entera pero la ha bajado mil de vida mago que lo pone a modo defensivo coloca ese terla para que el montapuercos no se le vaya a torre muy buen terla zapea al terla que le mata al mago pero bueno el terla ha conseguido defender así que coloca princesa en el puente duende de baimo para matarla y yo pienso que ya tiene seleccionada el montapuercos lo tirará y a ver con que lo defiende para defender muy buena congelación tiene ya seleccionada con la de fuego tira ese bolazo de fuego mata duende, aleja a los bárbaros torre haciendo cobertidos va a tirar a la primera torre y el terla que lo coloca justo al lado con la suerte que el montapuercos se distrae hace daño al terla bolazo de fuego torre a 187 llegan los bárbaros quedan 10 segundos tiene la princesa puesta quiere que dispara torres muy buenos bárbaros para para la princesa y si yo creo que lo tiene ya amarrado porque pero vaimos que igual a la contienda pues pues si coloca coloca el 1-0 y en esta ronda el 2 a 2 y lo que sería pues 5-5 5-4 4-4 4-4 4-4 si 4-4 si 2 2 antes osea primera ronda 2-0 2-2 y ahora 2 y 2 4-4 si 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 es verdad 4-4 bueno más igualado más igualado imposible jd esto está uff esto está está quedando muy chulo si seguimos así durante todo el torneo pues pues yo creo que a la gente sobre todo le va a gustar mucho no yo creo que a los que tengan que ir jugando no no porque cuando te vas a tener esa responsabilidad es decir no tengo que ir sumando coronas para el clan no vemos que no es como como el torneo por ejemplo que tuvo royal con queso contra los hispanos unidos no que bueno cada uno si representa al clan pero va por su cuenta no y incluso se pueden cruzar entre ellos esta vez no no esta vez son todos una piña están representando todos al clan pero bueno en lo que hace uno repercute en todos los demás entonces yo creo que tienen más responsabilidad y que te puedes poner más nervioso que en el otro que vas tú solo pues sí la verdad es que la verdad es que sí pues nada jodad muchas gracias como siempre pues muchas de nada y a ver cómo sigue aconteciendo esto que de momento va bastante bien pues sí vemos aquí un cuatriple empate de mvps del torneo a torres pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado like comentar lo que queráis el que no esté suscrito y quiera seguir los torneillos que vamos haciendo y los vídeos así que voy sacando un poco de todo que se suscriban y sobre todo mucha suerte en los ataques